Hey muchachos, ahí viene el bus de madera El piso será un tablón, bajo pa' los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión De Robles hará el caraván y las ruedas de carreto Mientras el techo completo, con pardillo y con zama Con carretos de curar y iré, las ventanas lucirán Mientras las puertas serán de apamante y dividir Por la mala situación, he buscado la manera de hacer Pueblo, a comer caraotas con sardinas, que aumentó la gasolina El piso será un tablón, bajo pa' los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer Pueblo, a comer caraotas con sardinas, que aumentó la gasolina El piso será un tablón, bajo pa' los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión El chasis del autobús, del garrobo con habilla Y para el chofer la silla, de pino se iba a bajar El parachoque de alante de corcho, porque rebota De caoba la capota, de palo santo el volante Por la mala situación, he buscado la manera de hacer Pueblo, a comer caraotas con sardinas, que aumentó la gasolina El piso será un tablón, bajo pa' los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer Pueblo, a comer caraotas con sardinas, que aumentó la gasolina Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Dos personas escogí, que le sobran los estribos Pa' tener empuje fijo, con dos para recujir Y por siempre de llevar, dos personas en los viajes Sin cobrarle los pasajes, pa' que ayuden a empujar Por la mala situación, he buscado la manera de hacer Pueblo, a comer caraotas con sardinas, que aumentó la gasolina El piso será un tablón, bajo pa' los pasajeros Y así me ahorraré un dinero, pues no gasto en combustión Por la mala situación, he buscado la manera de hacer Pueblo, a comer caraotas con sardinas, que aumentó la gasolina El piso será un tablón, banqueta si no en el suelo Y así me ahorraré un dinero, a comer caraotas con sardinas Ha sido un verdadero placer, le agradecemos la gentileza